La jornada se llevará a cabo en Villa Los Patos, en un establecimiento ahí cerquita. Va a ser el 9 de noviembre y arranca a las 17 y 30 horas. La idea es hacer un recorrido junto a personal de INTA y más los técnicos de la cooperativa. Vamos a hacer un recorrido por las diferentes variedades de trigo. La jornada va dirigida a productores y a ingenieros agrónomos que estén interesados en ver cómo se comportaron los trigos este año, esta campaña en particular, en esta zona. Podemos decir que inicialmente hubo lotes que arrancaron muy bien, con un perfil de humedad de suelo adecuado, y otros no tantos. Tuvimos algo en la zona, fue bastante variado. Aquellos que arrancaron bien comenzaron en sus desarrollos y después durante el periodo de invierno tuvimos lo que fue este año diferente en el tema de las temperaturas, donde tuvimos pocas ocurrencias de helada comparado con otros años, que por ahí afecta al trigo el tema de las heladas, de las heladas y de las bajas temperaturas, que a algunas variedades de trigo son necesarias. Y por otro lado también un evento, eventos que tuvimos diferentes fueron las altas temperaturas que se presentaron en los meses de invierno. Eso fue un afecto al trigo en diferentes condiciones, en diferentes estadios. Después, con respecto ahora a este último tiempito, tuvimos heladas tardías que afectó en algo en lo que es en espigazón, donde tenemos algo de daño a nivel de zonal. Después de la recorrida a campo, iremos a Los Patos, al salón, como hacemos un cierre con Diego de la Puente, que es analista de mercado, y finalizamos con una cena para todos los productores.